Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que estaremos si voy a ir a para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme Y lastigarme y convertirme en no sé qué Me amarraste, me tuviste entre dos manos Me enseñaste lo mismo Y no hay feliz que pude ser Me dijiste exactamente enamorado Porque nunca te has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después si quiero amarte Y a decirte, besarte Yo luché contra el amor Porque te vi y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Y tú no lograste con herirme Y lastigarme y convertirme en no sé qué Te acabaste tu vista entre dos manos Me enseñaste lo mismo Y no hay feliz que pude ser Me dijiste exactamente enamorado Yo no hay feliz que pude ser Uy, yo nunca te has amado Aunque nunca te has amado Ya lo sé Yo no pensiste que jamás podrí olvidarte Me despojo sin igualarte y de decirte la sangre Yo luché contra el amor, lo que tenía y se fue Y ahora, que ya te olvidé Y ahora Yo luché contra el amor, lo que tenía y se fue